Sus nombres están grabados con letras de oro en los muros de honor del Congreso de nuestro Estado y pertenecen a los 18 poblanos que formaron parte de aquel Congreso Constituyente integrado por un total de 222 legisladores y que bajo las órdenes de Venustiano Carranza entró en funciones el 1 de diciembre de 1916 con la misión de crear un nuevo proyecto constitucional para enderezar el rumbo político, social y económico del país a causa de los enfrentamientos revolucionarios. El Congreso Constituyente de 1917 que da por resultado la Constitución con todo y que tiene adelantos en ese momento para su época ciertamente no refleja la ideología de los diferentes grupos que estaban en la arena política. De los artículos 27 y 127 de la Constitución que se refieren a la tenencia de la tierra fue una de las personas que murió junto con Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo. Los 18 constituyentes poblanos fueron David Pastrana, Jaimes, Epic Menio, Martínez, Federico Dinorín, Froilán Manjarres, Gabino Bandera y Mata, José Rivera, José Berástegui, Leopoldo Vázquez, Mellado, Miguel Rosales, Alfonso Cabrera, Antonio de la Barrera, Porfirio del Castillo, Gabriel Rojano, Gilberto de la Fuente, Luis Navarro, Pastor Rueg, Salvador Guzmán y Rafael Frudencio Cañete, este último cuyos restos permanecen sepultados en el Panteón Francés de la Ciudad de Puebla. Que su iconografía es una iconografía muy adecuada a un constituyente, nos habla de los elementos de la ley, tiene muchos dibujos iconográficos o lecturas iconográficas que precisamente resaltan su quehacer o su estudio. Después de más de dos meses de estudiar el proyecto de nación de Venustiano Carranza, el Congreso Constituyente promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un día como hoy pero de 1917 en el Gran Teatro Iturbide de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro. Y en este sentido, cuando se dice que es producto de los acuerdos de la sociedad mexicana, me parece que estamos yendo demasiado lejos, por la estricta razón de que no son convocados una gran parte de estos sectores, pero además la Constitución es promulgada, pero no le es presentada al pueblo. Esta nueva Constitución precedida por la de 1857 quedó conformada básicamente en dos partes, la parte dogmática y la orgánica. La primera comprende los primeros 29 artículos y el 123, los cuales corresponden a las garantías individuales y a la protección de las mismas, como la jornada de trabajo máxima de 8 horas, la libertad de culto, la enseñanza laica y gratuita, entre otras. Y es precisamente por esta concepción de Estado laico que nuestra Constitución se promulgó el 5 de febrero. El 5 de febrero era una fecha grabada en la memoria de los mexicanos en ese momento porque se conmemoraba al primer santo mexicano, que es San Felipe de Jesús. Entonces lo que hacen es desplazar esta fecha para poner la fecha de la Constitución. Y hoy, si tú preguntas, pues todos recordamos la promulgación de la Constitución y el otro dato pues prácticamente ha desaparecido de la memoria colectiva. Por otro lado, en la parte orgánica se determina la forma de gobierno, la división de poderes y sus funciones, entre otros apartados. Ya en el aspecto de México como nación, pues tenemos los antecedentes desde luego del padre don José María Morelos y Pavón, con los sentimientos de la nación. Y es por ello que debemos reconocer a todos aquellos personajes que contribuyeron a su promulgación y permitirnos el país que hoy tenemos. ¡Gracias!